Seguidores, bueno pues vamos a hacer una práctica para ver cómo nos dice NACOBRE, vean, tenemos un encendedor de NACOBRE en la forma que ellos nos dicen cuál es lo más correcto para soldar tubería de cobre, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, nosotros contamos con un pedazo de tubo de 20 centímetros de cobre tipo M, un codo 90, pero vean, tenemos un pedazo de lija, pero ¿qué vamos a hacer? Contamos con la soldadura 95, con la 50 por 50, este es 95.5 y este es 50 por 50, el fundente, contamos con un cortador y este es un escariador, creo que es la palabra correcta, escariador, ¿para qué? Vean, esto, para que ya no utilicemos, pues prácticamente la lija, vean, más práctico, es de esta manera. Ahora, como que se está quedando en el pasado la lija, todavía se utiliza y aquí tenemos para, para lijar internamente, vean, podemos hacer así. Sí, esto, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esto, tenemos nuestro cortador, vuelta, apretamos, vuelta, apretamos, vuelta, apretamos, vuelta, apretamos, vuelta. Ahí está, queda así. Muchas veces dicen que le quitemos, se queda como un anillo aquí, meterle algo para que le desvanezcamos el anillo, esto, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vean, esto, es lijarlo, ahí está. Vean, prácticamente lo que entra, bien, ahí está. Ok, vamos a acabar de lijarlo y ahorita lo vamos a presentar. Ya está lijado, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meternos a la pasta, estamos agarrando un pincel, vamos a agarrar, le metemos, le metemos y ahora vean, nada más. El tamaño, le vamos a meter pasta, nada más lo que es la campana de la conexión del codo, así, ahí está. Ya tenemos preparada este igual, fue la pura campana y vean, así quedó. Ok, ahora, lo más importante viene, ¿cómo vamos a soldar? Ok. Bueno, ahora vean con qué vamos a soldar. Es un soplete a gasolina, se utilizaba gasolina blanca y gasolina de automóvil, lo que utilizan los automóviles, los carros de esta marca, Linmex, ¿sí? Es completamente original, hasta está grabado aquí, dice Linmex, ¿sí? Marca registrada, hecho en México. ¿Cómo funciona? Hay que llenarlo de aquí. Vean, lo vamos a llenar. Este es que se llena el depósito, de aquí, una vez lleno, y esto, de aquí le bombeamos. Vean, funciona muy bien, ya de aquí regulamos, pero otra de las cosas, vamos a llenar la charolita, ¿para qué? Para que se caliente el cañón y no trabaje en crudo. Vamos a llenarlo. Bueno, ya, ya le, ya le metimos gasolina, vean, está hasta arriba. Vamos a, esta es gasolina de carro, que fuimos a la gasolinería, vean. Aquí, lo apretamos. Ahí está, ahora, vamos a llenar la charolita, esta. Esta es muy importante, vean. Ahí está, esto va así, y así es como se va a llenar. Así se llena, así lo vamos a encender, ya. Bueno, ya tenemos esto, ya llenamos, eh, aguas. Esto, como muchas veces se llena de gasolina, esto se puede prender, se puede generar una flama. Hay que tener cuidado, vean. Lo vamos a hacer. Ahí está. Vamos a esperar el tiempo. Aquí, así es, se está calentando el cañón. Así es la forma en la que, cuál, tuve la fortuna de haber trabajado con este tipo de sopletes. Vean, vean, si. Esto es para que se caliente el cañón. Si, vean. Para mí, sopletes, pues son, eran, son de los mejores. Ya no se utilizan mucho. Pero vean. 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 Siempre con la perilla cerrada. Estando bloqueado. Bueno, qué es lo que pasa, vean lo que hace. Lo voy a apagar. Pero vean lo que voy a hacer. Voy a calentar bien el cañón. Vean. No quiero prender bien. Esa es la idea de estos. Que se tenían que prender bien, bien el cañón. Alentar bien el cañón. Vean. Todo lo que va a hacer. Esa es la idea de calentar bien el cañón. Si. Ahorita colgamos con este. Con este tanque. Calenté bien el cañón. Eso es lo importante. Vamos a soltar. Vamos. Ahí está. La forma que prendió. Para que veamos. ¿Cómo lo vamos a soldar? La cobre nos dice. Que agarremos. Y nada más. El ancho. Dependiendo la medida del tubo. Es. La medida de la soldadura. Vean. Y aquí le estoy regulando. Dice. La cobre. Que hagamos eso. Y nada más pongamos. En un punto así. Ahí está. ¿Sí? Es esto. Pero yo estoy salgando con 95. Punto 5. Ahora voy a agarrar 50. Y ponemos tantito. Tantita. Vamos a un deje. Métenos esto aquí. Eso es todo. Lo que nos piden. Eso es todo. Ahora. Ya lo voy a apagar. ¿Sí? Perdón. Vamos a ver si. Si penetró. Vamos a ver si penetró. Como dice. Sí. Sí. Vamos a desoldar. Ahí está. Vean. Como se quedó. La soldadura. El 95. Ahora vamos a ver. Las. Las. Las 50. Perdón. Ahora vamos a ver la 95. Ahí está. Sí. Me tocó muy bien. Lo que dice la cobre. Está perfecto. Nada más. El diámetro. Es lo que vamos a optimizar. El soplete. Vean. Lo importante. Es calentar bien el cañón. Ok. Bueno seguidores. Pues. Hicimos una demostración. En la forma de soldar. Podemos soldar. Con 95. Y luego 50. Pero hicimos las dos partes. De un lado 95.5. Y la otra de 50 por 50. Y con. Vean esta maravilla de soplete. Que es. No es desechable. Ok. Bueno lo dejamos hasta aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.